TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Campesinos del municipio de Cucaita agradecieron el préstamo de maquinaria que les permitirá mejorar sus vías, arreglar sus tierras para cultivar la ampliación de reservorios para el almacenamiento de agua y cosechar con éxito. Estamos en el municipio de Cucaita, en la hermosa provincia del centro del departamento, entregando un tractor y una pajarita. El tractor para todas las labores del campo y la pajarita para la limpieza de reservorios tan importantes para nuestros campesinos en el año del campo. Acompañados de Don Floro, un importante líder campesino del departamento, y de Antonio, el presidente de la asociación de productores de este municipio. Darle un agradecimiento al señor gobernador de Boyacá, que muchas gracias por apoyar al minifundio de agricultores o campesinos de acá de Cucaita. Y esperamos que eso nos apoye hasta el año entrante con esa maquinaria. Gracias, señor gobernador. Pues bueno, muy gentilmente el señor gobernador nos ha cedido una retroexcavadora y el servicio también de un tractor. Pues ojalá la gente se beneficie y podamos así suplir alguna necesidad en el campo tan abandonado que se encuentra en este momento. Se le va a poder colaborar a la gente a lo que más se pueda, de una forma pues prácticamente gratis. Entonces es un gran beneficio para los campesinos de este municipio. Se utilizaría en limpieza de reservorios, de pronto la apertura de algunos. Esto es la retroexcavadora. El tractor se utilizaría para componer los suelos, para las diferentes siembras de todos los productos que esta región produce. Esperamos dentro de poco entregar 78 tractores en el departamento de Boyacá. Y seguir trabajando y reivindicando este sector tan importante, olvidado por muchos años. Porque creemos, cumplimos. ¡Creemos en Boyacá!